Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios creen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 14 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Camilo de Lelis. Toda su vida se hará admirar por la tenacidad con que sabe sostener sus propias ideas frente a todo y frente a todos. El nacimiento de Camilo fue un verdadero acontecimiento. Ya el día no pudo ser más señalado. Era el domingo de Pentecostés del año 1550. Antes de su conversión, Camilo vivió una vida llena de vicios, hasta que un día quedó pobre, solo y mal vestido. Un caballero feudal lo lleva a caballo al convento de Frailes Capuchinos de San Giovanni Rotondo en el año 1582. Pero un accidente en el pie derecho hizo que abandonara el convento rumbo al hospital de Morcone. A la edad de 30 años ingresa en el colegio romano, ahora Universidad Gregoriana. A pesar de la burla de sus jóvenes compañeros, que le discriminaban porque lo encontraron demasiado viejo para decidirse por el sacerdocio, cuando procedía a embarcar a Roma, miró por la calle a un enfermo abandonado en el muelle. Eso inspiró a Camilo a dedicar su vida al servicio de los enfermos, lo que lo llevó posteriormente a fundar la Congregación de Hermanos Ministros de los Enfermos y Mártires de la Caridad, más conocida como Camilianos, destinada al cuidado de los enfermos abandonados. Murió en Roma en el año 1614 a la edad de 64 años. Fue canonizado en el año 1750 y es declarado patrono universal de los enfermos, de los hospitales y del personal hospitalicio. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor, por intercesión de San Camilo de Lelis, que nos conceda la salud del alma y del cuerpo, alivio en los dolores y conformidad en los sufrimientos. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.